Ya de vuelta en la plaza, terminamos con una copla a San Sebastián. San Sebastián fue saeteador, por medio de moros con mucho rigor. San Sebastián fue saeteador, por medio de moros con mucho rigor. Y quisiste ser atormentado, por lograr la palma, corona de honor. Y quisiste ser atormentado. Por lograr la palma, corona de honor. San Sebastián fue saeteador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!